Caso Chirino Y ayer nos quedamos como atónitos Con una sensación a medias De una justicia que no es completa Con esa sensación, y ya le vamos a preguntar Ezequiel que está de viaje Desde Corrientes hacia Río Cuarto Luego de presenciar Bueno, la sentencia que se leyó Cuando se conocieron que condenaron a 8 años de prisión A los militares acusados por la muerte del soldado Matías Chirino Culpados de delito de abandono de persona En concurso con abuso de autoridad No por homicidio Hubo 3 absueltos Ninguno fue sentenciado, como decíamos, por homicidio Como había reclamado la Fiscalía Se habían pedido 20 años Se dieron 8 ¿Cuál es la sensación, Ezequiel? ¿Y cuál es la acción que va a hacer la defensa En respuesta a lo que ocurrió ayer en Corrientes? Estamos en contacto Pero bueno, a ver si se cortó la comunicación Ahí vamos a estar restableciéndola Mientras reiteramos que el Tribunal Oral El Ocriminal Federal de Corrientes Condenó ayer a 6 de los 9 acusados Por la muerte de Matías Chirino En el batallón del ejército argentino En Paso de los Libres Ahora sí, Ezequiel nos escucha Buen día Sí, buen día Acá los escucho ahora Bien, está siendo trasladado en el colectivo, decíamos, ¿no? Sí, sí, estamos viajando al río Cuarto Bueno, ¿cuál es la sensación? Decía en la presentación Como una sensación de justicia media De cosas que no son dichas completas Que no son investigadas a fondo ¿Cuál es la sensación de ustedes, familiares? Y nosotros estamos totalmente indignados Donde yo veo claramente que no ha sido bien Investigada, profundizada Esta sentencia Porque estaba claramente Hasta que entramos a la sentencia de estos imputados Que la imputación era de homicidio Homicidio simple Y el juez lo tomó como abandono de persona Y por eso se bajó la sentencia a ocho años En el cual nosotros, como creyentes Habíamos perdido 21 y la fiscalía 20 Así que no... Estamos totalmente desconcertados Tanto la fiscalía como mi abogado El doctor Claudio Oros Veía y escuchaba algunas declaraciones de Oros Que decía que incluso Faltaron hasta a las pruebas Que figuraron Hubo fotografías Fueron borradas muchas de las fotografías Pero una de ellas estaba Con los chicos tirados O Matías Al lado de una palangana Como que lo dejaron deliberadamente A propósito Sabiendo que estaba siendo intoxicado Que había consumido mucho alcohol Que había sido sometido a una serie de cuestiones Que ya hemos hablado en más de una oportunidad Ezequiel muy dolorosas O sea Y esas pruebas Fueron como dejadas de lado Incluso atenuaron la pena Sí, tal cual Hay una fotografía Donde lo llevan Prácticamente desmayado Entre dos a Matías Y lo tiran a un colchón Con bajas temperaturas Después de haberlo hecho De haberlo tirado a la pileta Y con una palangana al lado O sea, obviamente Que ellos ya estaban sabiendo Que estaba en mal estado No estaba en su conciencia Donde tenía muchos grados de alcohol en sangre En ese momento Estaba totalmente inconsciente Y eso es una de las pruebas Y lo que yo también me sorprende En especial Bautista Que fue absuelto Sí Cuando él le manda el mensaje A uno de los soldados Que estaba encargada de limpiar El casino Donde él burlistamente Con risa Le dice al soldado voluntario Acá hay uno borracho Uno tirado Y uno medio muerto Y bueno No entiendo Por qué fue Absuelto Gerardo Sebastián Bautista Franco Damián Grupico Y Claudia Daniela Cayata Fueron absueltos Bautista Es el que usted menciona Como bueno El primero que llegó a juicio Acusado de ser coautor Del homicidio Bautista Claro Bautista Exactamente Exactamente Y los dos restantes Nunca fueron presos Porque dice que fueron Partícipes secundarios Del hecho ¿Qué piensa usted? Sí, tal cual Pero tanto como Gallati Grupico Al ver Semejante atrocidad Que estaban haciendo De someterle Todo lo que le hicieron Ellos pudieron frenar Todo esto Pudieron decir Esto Bueno Ya está Ya se acabó Pero no lo hicieron Ellos se victimizan Como que No participaron Pero ellos Viviendo Viviendo Dentro del casino Lo pudieron haber evitado Esta tragedia Ezequiel ¿Cuál es el paso? ¿Tuvo la oportunidad De escuchar Lo que dijeron Cada uno de los condenados Porque se expresaron El tribunal Les permitió expresarse Sí Sí, sí Lo escuché Lo escuché ¿Qué le pareció? Y me pareció indignante También Porque ellos A sus hijos Los tienen con vida Y ellos Tienen que pagar La pena De lo que hicieron Que a nosotros No lo tenemos A Matías No lo vamos a ver Nunca más Solamente En nuestros sueños Y en nuestro corazón Lo que tengo en claro Que ellos Siguen victimiándose En mostrar las fotos Pero si ellos Hicieron semejante Atrocidad Las tienen que pagar Ezequiel ¿Qué sigue ahora? ¿Van a apelar? ¿Cuál es la estrategia Para seguir? Sí Vamos a ir a Casación Donde va El doctor Orch Va A la Cámara Federal De Casación Penal Acá en Buenos Aires Allá en Buenos Aires En Comodoro Pi Y después tiene Diez días Para Que se dictaminen Los Los alegatos Van a seguir Insistiendo En la primera medida Del primer momento Van a seguir pidiendo 21 años Sí 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 Porque yo así Se lo prometí A mi flaguito Cuando estaba en la morgue Iba Luchar Hasta el final Hasta el final De todo esto Hasta que se aclare Todo Y con los absueltos También van a pedir Para que sean presos Condenados Sí Exactamente Vamos a ir también Vamos a ir por todo ¿Cuántos recursos Tienen? Además de recurrir A Casación Si se les llega A dar lugar ¿Qué otra herramienta Hay para seguir Luchando Por lo que ustedes Consideran que es Hacer justicia? Bueno El 10 de diciembre Vamos a ir A Casación De ahí En la Cámara Federal De Casación Penal Ahí en Buenos Aires Y después Veremos Con el doctor Los recursos Continúan No se va a terminar Ahí Bueno Oros Dijo Lo escuchaba Que si es necesario Se llegará A la Corte Suprema Y si es necesario Se llegará A la Corte Internacional De Derechos Humanos Para las últimas consecuencias Para las últimas consecuencias Sí A la Corte De Derechos Humanos Ahí está Ahí donde vamos a llegar Si Según Los Según los fundamentos De De Comodoro Pi Ezequiel Está viajando ¿Cuánto le queda de viaje Para llegar a Río Cuarto? Y recién salimos de Córdoba Recién salimos de Córdoba Así que Tenemos un ratito más Para llegar a Río Cuarto ¿Está con la familia? ¿Está solo? Sí Estoy con Con mi hija Y Y mi señora Bueno Buen viaje Dentro de todo lo que se puede ¿No? En este panorama Tan indignante Que está compartiendo Y le agradecemos Como siempre Con la prensa Y con los medios No Le agradecido soy yo A ustedes Por dar difusión A este Terrible caso Y le estoy eternamente Agradecido Ezequiel Chirino Papá de Matías Luego de Conocerse La sentencia Y la condena Ocho años De prisión A seis De los nueve Imputados Por la muerte De Matías Chirino Pausa Y ya venimos ¡Gracias!